Vaya con Dios En esta super historia que sé que Dios nos va a hablar y nos va a invitar a usar esos dones que Él ya nos dio. Hechos 17 del versículo 16 dice Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban de quién habla este parlanchín y otros decían ¿es alguien que habla de dioses extranjeros? Y es que les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al areópago y le dijeron ¿Nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que allí vivían no les interesaba nada que no fuera a decir o escuchar cosas novedosas. Pablo se puso entonces en medio del anéópago y dijo Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio. Verso 24 dice El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas. Ni necesita que nadie le sirva porque a él no le hace falta nada. Pues él es quien da vida y alienta a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo. Aunque sea atientas, pero lo cierto es que él no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata o a la piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Luego dice Dios que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia. Ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan porque él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Cuando los allí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró de en medio de ellos, pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaba Dionisio, que era miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y otros más. Miren qué interesante, queridos amigos. A mí me parece que Pablo, en este caso, siendo él realmente un hombre altamente instruido, pero que tenía todos estos dones y talentos naturales, como bien vimos al principio y es el tema del día de hoy, era un hombre con mucha capacidad, pero no solo capacidad, pero también estrategia. Él empieza a darse cuenta que todos los griegos, los atenienses, eran personas sumamente preparadas, personas intelectuales, filósofos y querían dioses para todo. Y entonces se encuentra un nicho, un espacio, porque tenían, inclusive, porque ellos se daban cuenta de que tenían para tantos dioses y si se les olvida alguno, tenían un espacio, un recoveco, un hueco donde podían ellos decir al dios no conocido. Si se les había olvidado algo, al dios no conocido. Y Pablo aprovecha esa oportunidad. Ahora, agarremos el contexto. En el versículo de 12 y 8 dice, Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué querría decir este parlanchín? Sin embargo, quiero más o menos darles un contexto. La filosofía de los epicúreos era más o menos hedonista, o sea, que proclamaban la búsqueda del placer como fin supremo de la vida. Los estoicos, en cambio, eran un grupo que creía en la circunspección y la moderación. O sea, unos eran más extrovertidos que los otros, unos pensantes iguales, pero tenían distintos enfoques. Entonces, dice, los epicúreos creían que uno no debía de restringirse. Creían que de esta manera uno podía vencer las demandas de la parte física del ser humano. Y creían que uno debía darle al cuerpo todo lo que quería tener. Los epicúreos deben haber participado plenamente en cualquier forma de moralidad que nosotros hoy consideraríamos avanzada. O sea, tenían dos posturas distintas. Sin embargo, Pablo, en medio de esa filosofía que tiene, él trae el mensaje del Señor de una manera contundente y les empieza a hablar de ese Dios no conocido y da un contexto mucho más grande porque dice, el Dios que hizo los cielos y la tierra y absolutamente todo lo que existe. Y después propone el plan de salvación. ¿Qué bien es Cristo Jesús? Eso es lo que Pablo hace. Ahora, ¿qué me llama la atención a mí, mi querido Guillermo? Que Pablo, de manera natural, solo es sencillamente, de la manera, con una habilidad ya propia, innata y parte de su diseño, sencillamente con una estrategia, utilizó eso para presentar a Cristo Jesús. Esa es una habilidad y es un regalo de Dios que definitivamente, en medio de una conversación, encontrar el momento oportuno, esa inteligencia emocional, ¿verdad ustedes? de poder encontrar cómo poder hablar de lo que Pablo tenía en su corazón, tiene en ese momento, porque le dan, le pusieron como dijo que la pelota para que tirara, solo para que la empujara. Y le dice, ¿a qué Dios? Ese Dios desconocido, a ese Dios que nadie conoce es el que yo les vengo a hablar. Y creo que esa es una de las circunstancias que uno debe de preguntarse. Aquí hay dos perspectivas que yo quisiera exponer. Una, una vela pregunta, ¿qué habilidad tiene usted para con la gente para hablar de Jesús? O sea, es usted de las personas que habla con Jesús, que aprovecha toda oportunidad, pero con mucha escuela. Es que aquí lo importante de esto es que no los pude haber agarrado a Biblias, sino que simplemente les aplicó un espacio que ellos mismos generaron. Así es. ¿Verdad? Y usted tiene esa habilidad, pero la puede provocar, la puede provocar. Y la otra es que les da el mensaje, les da el mensaje y se la deja ir completamente. Así que creo que este pasaje, podemos seguir hablando de él mucho, 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 pero estoy seguro que Carlos tiene muchas cosas que decir antes de que nosotros sigamos hablando. Es que no me gusta hablar. Sí, sí, sí. Fíjense que estaba yo viendo todo esto de Pablo y algo que tengo claro es que Pablo sabía su propósito y su asignación. Para ese momento que se estaba viviendo, para ese momento en donde es llamado al ministerio, es llamado a compartir las buenas nuevas, el evangelio de salvación, él lo tiene muy claro, que su asignación era compartir el mensaje de salvación, compartir acerca de Jesús y su resurrección, que muchos no creían que Jesús había resucitado. Entonces Pablo está sabiendo su identidad, sabiendo su asignación para ese momento, entonces puede usar sus dones y talentos para crear ese puente entre lo que él sabe, lo que él ha creído y su audiencia, una audiencia que no es conocedora de ese Dios que le está predicando. Conoce muchos, muchos, muchos dioses a los cuales ellos adoran y me encanta porque les dice el oro, la plata, el bronce, no son material para ser un Dios que pueda contestar, que pueda resolver, que pueda venir a dar esa paz que ustedes están buscando. Por eso es que adoran a muchos dioses. Pero me encanta cómo Pablo está seguro de quién es y para qué ha sido llamado. Y cuando nosotros empezamos a estar más cerca de Jesús, cuando empezamos a tener más comunión con él, con su palabra, tenemos clara nuestra identidad y nuestra asignación en este tiempo, en esta tierra, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestros compañeros de la universidad. Entonces nuestros dones y talentos se vuelven esas herramientas que Dios ha puesto dentro de nosotros para ayudarnos a cumplir esa asignación. Entonces necesitamos primero, no es al revés, no es, bueno, entonces tengo estos dones y estos talentos que los he usado y me han servido para abrirme paso en esta tierra y entonces voy a buscar cuál es mi identidad. No, es al revés. Primero necesitamos conocer nuestra identidad en Cristo Jesús, necesitamos conocer cuál es nuestra asignación para este momento. ¿Por qué fuiste puesta en este lugar de trabajo? ¿Por qué fuiste puesta como mamá, como padre de estos hijos? ¿Por qué fuiste puesto en esta familia? ¿Por qué? ¿Cuál es tu asignación? Entonces empiezas a descubrir tus dones y talentos que son los que te ayudan a cumplir tu asignación. Y por el otro lado, Carol y Guillermo y amigos que nos acompañan, déjenme contarles que cuando yo oí la primera vez hace 20 años la palabra aerópago, yo lo asocié con un velódromo, o sea, con un lugar deportivo, era lo que yo tenía en mente desde jovencito, cuando hacía mucho deporte de ciclismo principalmente. Entonces me di a la tarea de entender, fíjense que el aerópago se encontraba en una formación de roca muy peculiar sobre cuya parte alta en la Acrópolis de Grecia se habían erigido el Partenón y los demás edificios que tenían la relación con aquel gran centro religioso y cultural griego. El aerópago era un tribunal griego formado por un consejo de nobles que se reunían al aire libre para discutir. Era el tiempo o el lugar relevante de ese momento. Y lo que Pablo hace es estratégicamente usa eso. Yo les voy a decir, recientemente, ahora nuestra cultura tiene centros de cultura distintos, no es tanto los teatros, no encontramos aerópagos, pero encontramos centros de cultura. Por ejemplo, déjenme contarles que este fin de semana yo tuve la oportunidad de asistir a un cine, que nosotros pues tenemos como iglesia de real, tenemos una oportunidad, digo, yo creo que es una ventana exquisita de poder llegar a esos centros de cultura. Y lo traigo a colación por algo, porque Pablo dice acá, el Dios que yo les digo no vive en templos hechos de mano de hombres. O sea, no, habita en nosotros. Y por eso nosotros los domingos, nosotros somos la iglesia y llegamos a distintos lugares de cultura, centros de convenciones, edificios, póngale usted el nombre que quiera, iglesia en algunos casos, y nos congregamos para adorar al Rey de Reyes y Señoras y Señores, ese Dios que Pablo decía. Entonces, yo estuve este fin de semana en una de las salas de cine y podía ver a la gente adorando al Señor y a la gente viviendo y buscando de Dios y me llamó mucho la atención. Y dije, si Pablo pudiera ver lo que él dijo en un día en Grecia y hoy nosotros lo estamos viviendo en este siglo, es emocionante, querido amigo. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Y pareciera ser que Pablo su elocución iba a ser estéril. Sin embargo, fíjese que dio fruto. Y es que eso es lo más importante, que sí puede dar fruto. Y lo más importante es que usted no se quede calladito, no se quede calladito porque alguien va a recibir esa palabra. Y aquí en este caso, en medio de toda la apatía que había en ese momento, porque lo estaban interrogando y todo de una manera sarcástica le preguntaban, hubo dos personas, ¿verdad? Dionisio y Damaris. Y muchos más, dice ahí. Y muchos más. Y muchos más. Y muchos más. Pero principalmente esas dos personas que se enamoraron de lo que Pablo estaba diciendo. Fíjense ustedes que qué lindo es poder poner esos dones y talentos que Dios nos ha dado para la gloria de Dios. Es que al final todo se trata de Dios. Yo acabo de estar con una mujer de Dios que vive en Rhode Island y ella me contaba un testimonio de cómo ella fue a hacer unas diligencias para pedir que se les vendiera un edificio para un ministerio que ayuda a chicas que quedaron embarazadas y no saben qué hacer. Entonces, les dan ese acompañamiento para tener a su bebé y tenerlas en un lugar seguro y darles ese crecimiento espiritual y también crecimiento en todo sentido. Y dice que ella fue con el gobernador de la ciudad y estando ahí se recuerda que hay una ley que dice que el gobierno no le puede vender edificios a organizaciones no lucrativas y que se los debe vender por un dólar. Estando ahí y le dice gobernador, hay una ley que dice esto y esto y esto. Entonces, yo le pido a usted que nos venda esa propiedad por un dólar. Sale la mujer con una propiedad de no sé cuántos niveles, tiene creo que cuatro niveles para esta organización que atienda mujeres que están embarazadas y no saben qué hacer por un dólar. Y ustedes, yo me gozaba porque yo digo, ¿cómo Dios te lleva a esos lugares de influencia? Te lleva a ese momento justo en donde si tú decides crear y construir tu propio reino, van a suceder cosas buenas. Pero cuando tú decides entregarle tus dones y talentos al Señor y sabes tu asignación, que eres puesta en esta tierra para traer gloria y honor a su nombre, cosas maravillosas y sorprendentes suceden y puede ser esa pieza que le hace falta a ese lugar para que el reino de Dios se siga estableciendo. Hola, qué impresionante testimonio, Karoli. Gracias por compartirlo. Y hablando de compartir, déjenme contarles que producción nos está mandando la placa grabada que contiene el sermón del apóstol Pablo en el aerópago en Atenas, en Grecia. Quiero que ustedes vean esto. Ahí está esa placa con todo el sermón y esto está ahí en Grecia. Ustedes lo pueden ver en una foto más extendida para los amigos que están en la radio. Esa es la siguiente foto en donde se puede ver el aerópago y todo donde el apóstol Pablo estuvo compartiendo este mensaje. Y por ejemplo, como bien decía Guillermo y nos comentaba Karol, para ese momento, esa persona que tú no tienes idea a la que le estás llevando el mensaje puede cambiar el mundo. Exacto. O sea, imagínate el que oró por el apóstol Pablo. Verá vos, Ananías, que él va a orar por el apóstol Pablo. Por ejemplo, aquí Dionisio, era un hombre influyente, el que se convierte, el que tiene una relación nueva con Dios. Cuando hablamos de convertir, y tú estás escuchándonos, tal vez recientemente te has sumado a la comunidad virtual, cuando hablamos de convertirnos, no es un cambio de religión. Nosotros nos convertimos en el corazón porque somos necios de corazón, necio, terco, por no decir más palabras fuertes como en mi caso. Pero cuando viene el Señor a tu vida, Él te convierte y te pasa de las tinieblas a su luz admirable. Y tú eres una nueva criatura, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Entonces, cuando tú te conviertes en tu corazón, el Señor viene a tu vida, te transforma, y junto con esa transformación viene una dote de talentos, de habilidades que el Espíritu Santo te da. Guillermo nos hablaba hace un ratito sobre la inteligencia espiritual o la inteligencia emocional. Sin embargo, hay una inteligencia espiritual, es un coeficiente espiritual al que tú y yo tenemos acceso como hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él nos da a nosotros capacidades y talentos, y cuando no sabemos cómo pedir o pedir como conviene, el Espíritu Santo intercede por nosotros o entendemos que no se trata de nosotros y sabemos que no es que seamos capaces por nosotros mismos como para pensar ni siquiera algo bueno de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y es increíble lo que estás diciendo y estamos comentando, porque a mí me pasó esta semana algo interesante. En el gimnasio, donde yo voy a hacer un poco de ejercicio, a veces te pones a platicar con la gente y hablar de esos temas es un poquito complejo, pero alguien se me acercó y en voz alta me dijo, mira, te he visto que no sé qué y que no sé cuántos y empezamos a platicar precisamente del contenido del programa y cuando alguien estaba oyendo, se acercó y me dijo, perdón que me involucre en la conversación, pero me interesa lo que están hablando. Y entonces exactamente esto pudo haber sido un Dionisio. Un Dionisio. Y la idea de esto es, no tenga pena hablar del Señor, no tenga ninguna pena. Mira, ese es un regalo que nosotros tenemos en el corazón que es para compartirlo, para poderlo dar a todo nuestro entorno más cercano. ¿Y qué te parece si de la mano de eso oramos? Oramos para que el Señor nos permita hacer luz donde quiera que estemos y que podamos proclamar ese Dios, para muchos, ese Dios no conocido. Oremos rápido. Gracias, 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 Padre. Gracias, te damos infinitamente por esta mañana, por este despertar, pero principalmente por escuchar tu palabra. Una palabra que es viva y es eficaz en nuestro corazón. Permítenos, Señor, escudriñar en ella y encontrar el porqué de nuestra vida. Hoy te damos la gracia, Señor, por este tiempo y te pedimos que nos guíes durante todo este día en todo lo que hacemos. En tu nombre santo, amén y amén. Y de la misma manera, querido amigo y Karolita, seguimos con el Bible Challenge porque esto es interesantísimo. Miren, hoy hay un pasaje especial. Usted había oído hablar de Balaam y Balak, pues aquí lo va, aquí va a entender. Se está buscando nombres para sus hijos. Aquí hay. Sí, aquí hay nombres especiales. Pero hay una, es una historia interesantísima en donde realmente uno debe ponerse en ese lugar y poner qué pasaría si a mí me hicieran una propuesta que no es buena. Y de pasadita aparece un animalito por ahí en la lectura. Es un personaje interesante que tiene un protagonismo especial. Así que lo importante de esto es que usted no deje de leer la Biblia, no deje de leer la palabra. Si usted va con nosotros en esta lectura en números 21 o 24, que es el capítulo que nos toca, pues adelante. Y si no, empiece donde usted quiera. Lo importante es que lo haga. Así es. Y tomando de la mano eso, Karolita, antes de eso, hoy estaba yo escuchando precisamente esa parte donde dice yo no puedo maldecir a quien Dios ha bendecido. Esa bendición que contra Jacob no hay gorero, contra Jacob no hay quien pueda. ¿Por qué? Porque cuando Dios bendice algo y eso fue lo que me hizo tanto sonido el día de hoy en mi corazón, cuando Dios te bendice aún en la mirada y frente al mundo que se queda atónito de ver y dice a pesar de este, Dios está con él, Dios lo bendice. Ala, yo me quedé con esa porción que exquisita de la palabra. Sí, no se puede negar la bendición de Dios. Así que bueno amigos, vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial recordando a aquellas empresas que creen y apoyan la visión de Vaya con Dios. Regresamos, hoy es miércoles del recuerdo, así que lo esperamos de un momentito. Esto se pone mejor y mejor, regresamos con este programa de crecimiento personal, aquí su programa favorito Vaya con Dios. Volvemos. Vamos a empezar entonces a conocer la verdad acerca del talento, cuando los genes importan y cuando no. Muchas personas conocen a Michael Phelps, quien ha ganado más medallas que cualquier otro atleta de cualquier especialidad. Imagínense esa onda. Menos gente conoce el nombre de Hisham Ajarroh, quien es uno de los mejores corredores de media distancia de todos los tiempos. Estos dos atletas son diferentes en varios aspectos. Para empezar, uno compite en tierra y el otro en agua, pero de manera más notable son distintos sobre todo en altura. Ajarroh mide unos 75 metros mientras que Phelps mide 1'93. A pesar de esta diferencia de 18 centímetros, los dos hombres son idénticos en un aspecto. Usan la misma talla de entrepierna en los pantalones. ¿Cómo es esto posible? Phelps tiene unas piernas relativamente cortas y para su altura y un torso muy largo. Complexión perfecta para un nadador. Ajarroh tiene unas piernas increíblemente largas y un torso corto. Constitución ideal para un corredor de pista. Ahora, imagina que estos atletas tuvieran que intercambiar sus deportes. En su mejor momento, Phelps pesaba 194 libras, lo que equivale a 40% más que lo que pesaba Aljoh, quien competía con un peso ultraligero de 137 libras. Entre más altos son los corredores, son más pesados y cada kilo de más es muy malo cuando se trata de carreras de pista. En una competencia de élite, Phelps había estado condenado al fracaso desde el principio. De manera similar, Ajarroh podrá ser uno de los mejores corredores de la historia, pero es dudoso que hubiera calificado para los Juegos Olímpicos como nadador. Los nadadores suelen ser altos y tener espalda y brazos largos, ideales para impulsarse bajo el agua. Ajarroh habría estado en seria desventaja incluso antes de tocar la piscina. El punto de todo esto es que el secreto para maximizar tus posibilidades de éxito es elegir el campo de competencia apropiado. Esto es tan cierto como el cambio de hábitos como lo es para los deportes y los negocios. Los hábitos son más satisfactorios materiales cuando son compatibles con tus inclinaciones naturales y habilidades naturales. Igual que Phelps en la piscina o Aljard en la pista. Seguramente quieres participar en un juego en el que las probabilidades estén a tu favor. Adoptar esta estrategia implica aceptar una simple verdad. Todas las personas nacemos con distintas habilidades. Nuestros genes parecen estar predeterminados y no se pueden cambiar fácilmente, lo que significa que proveen una ventaja muy poderosa en situaciones favorables y una desventaja muy seria en circunstancias desfavorables. Cuando nuestro ambiente cambia, también cambian las casualidades que determinan el éxito. En pocas palabras, los genes no determinan tu destino. Los genes determinan tus áreas de oportunidad. Como afirma el físico Gabor Meit, los genes pueden predisponer, pero no predeterminar. Las áreas donde estás genéticamente predispuesto al éxito son las áreas donde los hábitos tenderán a ser más satisfactorios. La clave está en dirigir tu esfuerzo hacia áreas que te entusiasmen y que sean compatibles con tus habilidades naturales. Esto hará que tus ambiciones estén en armonía con tus habilidades. ¡Qué perla más lindo! Esto hará que tus emociones estén en armonía con tus habilidades. ¡Qué cosa más! Esa es una perla. Tweetable absolutamente. Ahora, las preguntas obvias son ¿cómo puedo descubrir las posibilidades que juegan a mi favor? ¿Cómo identifico las oportunidades y los hábitos que son apropiados para mí? ¿Claro? Sí. El primer punto para buscar la respuesta radica en entender tu personalidad. Los genes se encuentran operando bajo la superficie de todos tus hábitos. Los genes han demostrado ser una influencia en todo. Hay una fuerte componente genético que determina cuán obediente o rebelde eres frente a la autoridad, cuán vulnerable o resistente eres ante acontecimientos estresantes, cuán proactivo o reactivo tiendes a ser e incluso cuán cautivado o aburrido te puedes sentir ante experiencias sensoriales como asistir a un concierto. Tu cúmulo único de rasgos genéticos te predisponen a tener una personalidad particular. Tu personalidad se compone de un grupo de características presentes de manera consistente ante situaciones diversas. El estudio mejor documentado de análisis de los rasgos de personalidad se conoce como GRAN 5. Este estudio se simplifica y clasifica en cinco espectros de conducta. El primero. Apertura a la experiencia, desde curiosidad e inventiva en un extremo hasta cautela y consistencia en el extremo opuesto. Responsabilidad de organizado y eficiente a despreocupado y espontáneo. Aguas. Tercero, extraversión, de activo y sociable a solitario y reservado. El cuatro es amabilidad. Este espectro va de amigable y compasivo a desafiante y desapegado. Neuroticismo es el número cinco, desde ansioso y sensible hasta seguro, tranquilo y estable. Los cinco espectros tienen un fundamento biológico. La extraversión, por ejemplo, puede rastrearse desde el nacimiento. Si los científicos reproducen un sonido alto en el cunero del hospital, o sea, en el área de la cuna del hospital, algunos bebés se voltean hacia el lugar de donde surge el sonido, mientras otros se voltean al lado contrario. Cuando los investigadores siguen la trayectoria de estos bebés a lo largo de la vida, descubren que los bebés que siguieron el sonido son más proclives a convertirse en personas extrovertidas. Aquellos que voltean al lado contrario se convirtieron por lo regular en personas más introvertidas. Las personas que tienen grados altos de amabilidad son agradables, consideradas y cálidas. También tienden a tener niveles más altos de oxitocina, una hormona que desempeña un papel importante en la formación de vínculos sociales, incrementa los sentimientos de confianza y actúa como un antidepresivo natural. ¿Te puedes imaginar fácilmente cómo alguien con más oxitocina puede estar inclinado a construir hábitos como excluir notas de agradecimiento y organizar fiestas y eventos sociales? Nuestros hábitos no solamente se determinan por nuestra personalidad, las preferencias profundamente enraizadas facilitan ciertos hábitos más para algunas personas que para otras. Tú no tienes que disculparte por estas diferencias o sentirte culpable, pero sí debes trabajar con ellas. Una persona que obtiene menos puntaje en responsabilidad, por ejemplo, será menos proclive a ser ordenada y por naturaleza tendrá que confiar más en el diseño de su ambiente para mantener sus buenos hábitos. Hay una versión de cada hábito que puede proporcionarte alegría y satisfacción. Encuéntralo. Los hábitos deben ser agradables para que sea posible mantenerlos. Esta es la idea central de la cuarta ley. Adaptar tus hábitos a tu personalidad es un buen comienzo, pero este no es el fin de la historia. Dirijamos nuestra atención a encontrar y diseñar situaciones en las que tengas una ventaja natural. Yo creo que el contenido día a día hasta el día de hoy no me ha dejado quitar el hipo a diario, verdaderamente. O sea, amigos, creo que hoy está teniendo el autor a la mesa y nos está proponiendo que nosotros entendamos ese diseño y nosotros sumamos aquí definitivamente dado por Dios. Por ejemplo, en este caso, Carolina 100% se envoltó hacia el sonido. Ella empezó hoy bien con el... Y debías en la sala 1, ¿verdad? Hay muchas formas de alabar. Y ahí va yo. No, definitivamente, Carlos, ese era para ti. Se hacía un movimiento que tiraba la cabeza. Totalmente. Pero miren cómo científicamente está demostrado que esas cosas que Dios ya puso en nosotros son talentos y habilidades naturales, amigos. Eso sí es un diseño dado por Dios. Fíjense que nosotros como iglesia, y sé que las iglesias, sabemos que aquí hay pastores de muchas iglesias, gente que se congrega en distintas iglesias, pero nosotros hemos tenido a bien trabajar bajo un contexto que se llama los cinco propósitos. Entonces, esos cinco propósitos nos ayudan a entender que nacimos para cinco cosas, pero uno de los propósitos es el servicio y para ese propósito de servicio hay un test que se llama forma, descubre tu forma. Y ese test, al llevarlo o al realizarlo, te va indicando más o menos cuáles son esa suma de talentos, dones que Dios ha puesto en tu vida. Es una cosa tan linda porque uno empieza a ver y dice, yo nací definitivamente para esto. O sea, Dios me fabricó, me hizo, como le digo a los amigos, yo no puedo adaptar a algo que Dios hizo, solo lo reconozco y lo uso para que funcione en el reino. Y cada uno de nosotros tiene ese llamado de parte de Dios, tiene talentos y dones naturales para poder hacer y cumplir ese propósito para el cual Dios te puso en esta tierra. Y ese es un regalo de Dios para ti y tu regalo para Dios es qué vas a hacer con esos talentos y dones. Porque si algo hemos entendido, por ejemplo, no nos sirve tanto saber que tocamos un instrumento, que cantamos bien, que hablamos bien, que predicamos, que lideramos, que hacemos cualquier cosa, como lo que sirve a los demás lo que nosotros hacemos. Y esa es la gran diferencia del cristiano, mi querida Karol. Miren ustedes, qué lindo. Yo, esta lectura, este segmento, me sacó muchas sonrisas ayer, hoy, que lo volví a leer porque muchas veces he renegado de mi temperamento porque determinan muchos de estos tal vez malos hábitos que yo he tenido que cambiar. Por ejemplo, naturalmente, yo soy desordenada, naturalmente, yo soy despistada, naturalmente, a mí se me olvida esto, también hay como debilidades de mi temperamento que salgo a relucir. Tengo esa habilidad, ese talento de ser sociable, de hablar con la gente, de estar, pero tengo que trabajar con esto. Y me encantaba porque el autor decía, no te disculpes por cómo eres, porque así fue como Dios te creó y muchas veces al enemigo nos hace ver esas falencias como parte de nuestra identidad y no es así. Acabo de estar en una conferencia y se nos recordaba que el enemigo, el diablo, nos llama por nuestro pecado, nos recuerda nuestro pecado y nos asigna una, nos quiere asignar una identidad por nuestro pecado, pero Dios, conociendo nuestro pecado, nos llama por nuestro nombre, nos llama por esa configuración que Él puso en nosotros. Ahora, necesito trabajar en ellos, necesito trabajar en mi desorden, ser menos desordenada, necesito ser menos despistada, necesito, ¿por qué? Porque necesito ser más efectiva en el reino de Dios y como te vuelvo a repetir, fuiste puesto en un lugar específico con una asignación para que el reino de Dios se establezca en esta tierra, hoy más que nunca lo necesitamos, necesitamos tus dones, tus talentos, lo que fue puesto dentro de ti es necesario para este tiempo. Ahora, necesitamos trabajar en aquellas cosas que podrían opacar esos dones y esos talentos, necesitamos crecer en esas áreas, ¿cómo? Acercándonos más a Jesús, acercándonos más a Él, dejando que Él trabaje a través de otras personas, a través, miren, ustedes no tienen idea de cómo Dios ha trabajado en mi vida a través de mi esposo, o sea, cuando yo veía esa historia de estos bebés, yo decía, yo me volteé para un lado y mi esposo se volteó para el otro, o sea, nacimos casi de espalda contra espalda porque somos sumamente diferentes, pero el Señor ha hecho que esas diferencias sean usadas por Él para trabajar en cada uno de nosotros y ahora fíjense que a mi esposa le dicen, Él dice, es que yo no soy sociable y todos, no hombre, es en serio, sí, es algo aprendido, que lo ha aprendido de Carol y yo he aprendido a ser un poquito más organizada, un poquito más planificada, no lo logro siempre, pero estoy aprendiendo, entonces, esas diferencias de temperamentos, de talentos, son los que nos hacen ser más efectivos en el reino de Dios. Yo doy fe de eso. Yo también. Yo doy fe de lo que acaba de decir María Carmen. Pero hay algo que es interesante que nos dice Clear en la descripción de estos dos atletas y es algo que en Guatemala se iría a cada amigo a su columpio, porque si el nadador no quiere decir que no pueda correr y el corredor no quiere decir que no pueda nadar, pero su do natural no es ese, o sea, tenemos una configuración muy propia, genética, es el regalo de Dios de cada uno y lo que nos sugiere el autor es comenzar por lo más fácil, por lo más sencillo, por aquello que se nos da de manera natural, hábitos que puedan en un momento nada más ordenarlos y poder direccionarlos en el camino correcto. La pregunta es ¿cuál de esos hábitos que tú puedes tener no están desarrollados porque no te has puesto a pensar realmente cuál es el regalo de Dios para tu vida? ¿Cuáles son dones? Cuando hablamos de estos dones no puedo dejar de pensar en el libro de Warren de Una Vida con Propósito, porque precisamente todo lo que tú eres está hecho con un solo propósito, de adorar a Dios, de servir a Dios, de vivir en comunidad, de adorarlo, de hablar de Él, de todos estos cinco propósitos es que nosotros lo vivimos aquí en el programa y en el contexto eclesiástico, pero lo importante de esto es que tú te conozcas, que tú averigües en tu corazón y le preguntes a Dios, Señor, ¿para qué estoy hecho y para qué te puedo servir? Y obviamente habrán cosas que tendremos que estar que son o están fuera de nuestra competencia. Claro. Nos va a tocar. Como bien lo decía Carolina, o sea, nos va a tocar. Sin embargo, escuchen lo que el autor está diciendo, es fundamental. El punto de todo esto es que el secreto para maximizar tus posibilidades de éxito es elegir el campo de competencia apropiado. Este es el secreto, aquí está la clave. Si tú me dices, Antulio, ¿cuál es la clave del día de hoy? Esto es escoger y maximizar tus posibilidades de éxito, es elegir el campo de competencia apropiado. Esto es tan cierto para el cambio de hábitos como lo es para los deportes y los negocios. Y luego dice, los hábitos son más satisfactorios mantenerlos cuando son compatibles con tus inclinaciones y habilidades naturales. ¿De acuerdo? Esos hábitos, porque este libro es de hábitos, esos van a ser más satisfactorios, van a ser más feliz, te vas a sentir contento cuando te des cuenta que es parte de tu inclinación natural. Por eso el mensaje el día de hoy es ¿a qué inclinación natural se te da más a ti hacer las cosas? Fíjate que, y me llama la atención y quiero cerrar con esta parte porque hay un texto bíblico que les decía al principio que está basado en Romanos capítulo 12, 3 al 8 y es lo que habla la Escritura al respecto a eso porque obviamente nosotros como cristianos tenemos este contexto que es la palabra de Dios la que le da fundamento. ¿Cómo les diría yo? Este libro para nosotros se pone así, tiene que tener la palabra de Dios que es en nuestro fundamento y es, digo pues, Romanos 12, 3, 8, digo pues, a cada uno de ustedes por la gracia que me ha sido dada que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Más bien, que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno y ¿por qué? Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros pero todos los miembros no tienen la misma fusión, así nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo pero todos somos miembros los unos de los otros. O sea, esto quiere decir que somos interdependientes y luego dice acá, escuche esto, de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, es servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con liberalidad. El que preside o lidera, con diligencia. Y el que hace misericordia, con alegría. Queridos amigos, ese es el secreto de la vida cristiana, agarrar todos los dones y talentos, habilidades que Dios te ha dado y ponerlas al servicio de los demás. Yo te pregunto, ¿estás sirviendo en tu congregación? ¿Estás atendiendo un llamado a Dios? ¿Hay un descontentamiento santo que Dios está inquietando para que tú seas de bendición? Y hoy necesitamos orar por esto. ¿Por qué? Porque es un tiempo en el que estoy seguro de que Dios te está inquietando y me está inquietando a mí, a nosotros en este programa. ¿A qué? A ese llamado a la acción. Como decían ahí, esto es un call to action. ¿Qué vas a hacer con esos talentos que Dios te ha dado? Carol, vamos a hacer una breve oración por favor, acompáñanos para poner manos del Señor todo y decirle, Señor, tú has puesto en mí grandes cosas que quieres que haga con Dios. Ay, Dios, estamos tan agradecidos porque nos creaste de una manera maravillosa. Nos entretejiste en el vientre de nuestra madre y ahí hiciste cada una de las partes de nuestro cuerpo, cada una de las partes de nuestra personalidad, de nuestra configuración y pusiste en nosotros tu sello, tu identidad, pusiste un propósito y una asignación la cual hoy queremos cumplir. Así que hoy te damos gracias por todo eso que pusiste en nosotros y queremos pedirte que hoy nos des esa visión de lo que tú quieres hacer a través de nosotros en este momento. Señor, y si hay alguien que hoy está escuchando mentiras del enemigo, que su configuración, que su forma de ser no funciona, no sirve, hay algo que no está bien, hoy en el nombre de Jesús yo cierro sus oídos a esas mentiras del enemigo y abro sus oídos espirituales para que escuchen tu voz diciéndoles a dónde ir, cómo hacer, cuáles son aquellas cosas lindas, cuáles son esas ventajas naturales que tú les has dado para cumplir tu llamado, tu propósito en su vida. Señor, queremos ser efectivos en tu reino, queremos entender por qué nos pusiste en esta tierra, en este momento, en esta época, Señor, para que tu nombre sea conocido, no a nuestro nombre, no a nuestro reino, no a nosotros la gloria, a tu nombre, Señor, a tu nombre, toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya por una tacita con café, relájese un poquito, nosotros vamos a un corte y regresamos. Amigos, hoy estamos leyendo este contenido del libro, este libro de hábitos atómicos y vamos a continuar con la lectura. Hoy vamos a entender con Carol en este segmento cómo encontrar un juego en el que las probabilidades estén a tu favor. Abróchate los cinturones, esta es la parte final de este programa. Pon atención a lo que Dios va a hablar porque estoy seguro que Él sigue creándonos. Es más, Él no se ha cansado de hablarnos, Él nos ama, nos habla, porque ese es el Dios que nosotros tenemos, es un Dios vivo. Así que, escuchemos. Probabilidades a tu favor, eso es lo que vamos a encontrar. Aprender a participar en un juego en el que las probabilidades de ganar estén a tu favor es crítico para mantener la motivación y sentirte exitoso. En teoría, puedes disfrutar de casi cualquier cosa. En la práctica, es muy probable que disfrutes más de las cosas que se te dan fácilmente. Elige el hábito correcto y verás que el progreso se da fácilmente. Elige el hábito incorrecto y la vida se convertirá en una lucha constante. ¿Cómo se elige el hábito correcto? Dice James Clear. El primer paso consiste en hacer lo que aprendimos a... Dice, hacer lo que aprendimos con la tercera ley. Hacerlo sencillo. Cuando un hábito es fácil, las probabilidades de éxito son más altas. Cuando eres exitoso, es más fácil que te sientas satisfecho. Sin embargo, en un momento dado, tienes que asegurarte de que estás participando en el juego correcto para tus habilidades. ¿Cómo te das cuenta de eso? A través del intercambio de exploración y explotación. Cuando se comienza una actividad, debe haber un periodo de exploración. En las relaciones de pareja se llama salir con alguien, entre comillas. En la universidad se llama tomar un curso de propedéutico. La meta consiste en probar varias posibilidades, investigar una amplia variedad de ideas y hacer pruebas con una amplia red de usuarios. Después de este periodo inicial de exploración, cambia tu enfoque y diríjelo hacia la mejor solución que encuentres. El balance apropiado depende de si estás ganando o perdiendo. Si actualmente estás ganando, sigue explotando y explotando la misma opción. Si actualmente estás perdiendo, sigue explorando y explorando en busca de otra opción. Mientras exploras diferentes opciones, hay una serie de preguntas que te puedes hacer para reducir la brecha entre los hábitos y las áreas que serán más satisfactorias para ti. ¿Qué me parece divertido a mí, pero no funciona para otros? ¿Cuándo estás disfrutando mientras otras personas se están quejando? ¿Qué me hace perder la noción del tiempo? ¿Para qué preguntas más impresionantes, queridos amigos? Yo quisiera que reflexionemos y le quisiera pedir a Guillermo que las volvamos a leer, esas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Y es eso, ¿qué cosas son más satisfactorias para ti? Porque estas preguntas son claves para entender, ahí estamos, qué es lo que corresponde. Ah, sí, ponganle atención, dice, ¿qué me parece divertido a mí, pero no funciona en otros? ¿Cuándo están disfrutando mientras otras personas se están quejando? ¿Y qué me hace perder la noción del tiempo? Y perder la noción del tiempo porque, o sea, lo estás disfrutando tanto que el tiempo se te va. ¿Verdad? O sea, en qué momento estás haciendo las cosas. totalmente. Dice, la fluidez es el estado mental en el que entras cuando estás tan enfocado en la tarea que estás realizando, que el resto del mundo se desvanece. Esta combinación de felicidad y alto desempeño es lo que atletas y artistas experimentan cuando están en la zona. ¿Verdad? Aquí está como en la zona, es esa zona, es ese sweet spot, ¿verdad? Es ese lugar exquisito en el que tú estás desempeñándote, ¿verdad? Y estás sencillamente fluyendo. Es casi imposible experimentar un estado de fluidez sin que al mismo tiempo encuentres la tarea satisfactoria al menos en cierto grado. Por un solo momento, ignora todo lo que te han enseñado, lo que la sociedad te ha dicho, lo que otros esperan de ti. Mira dentro de ti y pregúntate que se me da de manera natural cuando me he sentido realmente vivo. No te juzgues a ti mismo ni trates de complacer a nadie. No pienses demasiado ni te detengas a criticarte. Solamente permite los sentimientos de compromiso y de gozo. Cuando te sientas auténtico y genuino, sabrás que estás en la dirección correcta. Para ser honesto, una parte de este proceso depende de la suerte. Michael Phelps y Hisham Al-Yarro tuvieron la suerte de nacer con un excepcional conjunto de habilidades que son altamente apreciadas por la sociedad actual y corrieron con la suerte de estar en el ambiente ideal para desarrollar y sacar provecho de sus habilidades. Todos tenemos un tiempo limitado en este planeta y solo aquellos que son extraordinarios entre nosotros, además de esforzarse y trabajar duro, tienen la buena fortuna de estar expuestos a oportunidades que los favorecen. Pero, ¿qué pasa si no quieres dejar esto a la suerte? Si no logras encontrar un juego en el que las probabilidades estén a tu favor, crea uno. Cuando no puedas ganar por ser mejor, puedes ganar por ser diferente. Al combinar tus habilidades, reduces la cantidad de competencia, lo cual hace que sea más fácil destacar. Cuando carezcas de una ventaja genética o de años para poder practicar, puedes tomar un atajo reescribiendo las reglas para ti mismo. Un buen jugador trabaja duro para ganar el juego que todos los demás están jugando. Un jugador extraordinario crea un nuevo juego que favorece sus fortalezas y evita sus debilidades. En la universidad, dice nuestro autor James Clear, diseñé mi maestría biomecánica que era una combinación de física, química, biología y anatomía. No era lo suficientemente inteligente para destacar entre las especialistas de física o de biología, así que me tuve que crear mi propio juego y como era especial para mí, estudiar no me parecía una tarea pesada. La especialización es una poderosa manera de superar una mala genética. Entre más dominas una habilidad específica, más difícil es para los demás competir en contra tuya. Incluso si no eres naturalmente dotado, con frecuencia puedes ganar si te conviertes en el mejor de una categoría estrecha. Y pongan mucha atención a lo que viene a continuación. Dice, el agua hirviendo puede ablandar una papa, pero endurece un huevo. Tú no puedes controlar si eres una papa o un huevo, pero puedes decidir si participar en un juego en el que sea mejor ser duro o ser suave. Si puedes encontrar un ambiente más favorable, puedes transformar tu situación de una en la que las probabilidades están en tu contra a donde estén a tu favor. Nuestros genes no eliminan la necesidad de trabajar duro, solamente lo hacen más claro. Nos indican a qué debemos dedicar el trabajo duro y el esfuerzo. Una vez que descubrimos nuestras fortalezas, sabemos dónde invertir nuestro tiempo y energía. Sabemos qué tipo de oportunidades estamos buscando y qué tipo de desafíos debemos evitar. Entre mejor comprendamos nuestra naturaleza, mejor es la estrategia que podemos diseñar. Las diferencias biológicas importan, sin embargo, es más productivo enfocarse en saber si estás alcanzando tu máximo potencial en lugar de compararte con alguien más. Los genes no te pueden hacer exitoso si no haces tu trabajo. Sí es posible que el fornido entrenador del gimnasio tenga mejores genes que tú, pero si no has hecho el mismo número de repeticiones que él, es imposible saber si tú posees una mejor o peor herencia genética. Hasta que no hayas trabajado tanto como aquellos a quienes admiras, no puedes explicar su éxito como suerte. En resumen, una de las mejores maneras de asegurar que tus hábitos te sigan satisfaciendo a lo largo o a largo plazo consiste en elegir conductas que son compatibles con tu personalidad y tus habilidades. Trabaja duro en las cosas que te son sencillas. Queridos amigos, de verdad, yo creo que muchas veces decimos qué libro, qué libro, pero es que qué libro usted, de verdad, tiene tantas perlas para nosotros y yo quisiera compartirles porque hace un rato ustedes me preguntaban, Antonio, cuál es esa habilidad que crees que Dios te ha dado y yo quiero contarles que yo estoy convencido, Dios me llamó, aparte de ser empresario porque soy empresario también de la educación y el transporte, mi llamado principal es ser pastor y predicar la palabra a la gente no tradicionalmente cristiana. O sea, yo me siento como pez en el agua hablándole a gente que no conoce al Señor siendo auténtico. Fíjense, aquí decía una cosa que me encantó en base a esas preguntas. Dice, no pienses demasiado ni te detengas a criticarte, solamente permite los sentimientos de compromiso y de gozo. Cuando te sientes auténtico y genuino sabrás que estás en la dirección correcta, en ese lugar en el que estás fluyendo, sencillamente fluyendo. A mí me pasa, yo soy maestro por naturaleza y por profesión igual y cuando yo estoy enseñando, por ejemplo, a los motociclistas, que es parte de lo que yo hago o al grupo de hombres o tengo la oportunidad de predicar en general en la iglesia o cualquier otra área, pero cuando soy yo esa persona natural que fluye en base a mi diseño, es ahí cuando yo siento ese fluir de parte de Dios y siento que Dios me toma para hablar lo que Él quiera a la gente que no conoce y que no está en ese formato tan tradicional y religioso, pero me siento como pez en el agua. Es ahí donde yo digo este soy yo, este soy yo y me encuentro en ese lugar en el que a veces tengo que estar constantemente batallando. ¿Por qué? Porque o la religiosidad o el mundo o las personas muy religiosas tienden a criticarme por esa forma y a mí, entonces a veces me quiere como sacarme de mi diseño dado por Dios y tengo que estar regresando y decir es que a mí Dios a esto me llamó, esto creo que es lo que Dios puso en mí y eso es realmente mi querido Guián. Y se percibe porque la audiencia, las personas que están alrededor de cada uno de nosotros cuando estamos desarrollando un don natural y somos nosotros mismos, somos auténticos, no tenemos que ponernos en fingir o imitar a otros, las cosas salen mejor y es cuando decimos esta persona está hablando desde su corazón, esta persona está sacando verdaderamente lo que es y eso es lo que impacta. Yo quiero decirle rápidamente amigo que yo estoy aquí en parte por este hombre. Gracias a Dios. Por este hombre porque él me supo decir las cosas como yo necesitaba oírlas en ese momento hace casi 20 años y por eso le doy gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios por eso querido amigo y hablando un poquito de eso que vos decías había un material que me encantaba a mí y es viva como un original y no muera como una copia. O sea, yo creo que una de las grandes luchas hablando de habilidades y talentos es no compararnos. La trampa de la comparación es terrible cuando hay gente que tiene más te sientes orgulloso y hay gente con menos y te sientes, no, con menos te sientes orgulloso y con más te sientes prepotente. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Cualquiera de las dos les quita uno el oso. No nos sirve. Sin embargo, creo que cuando descubrimos ese talento y habilidad que Dios nos dio, Carol, entonces somos auténticos y somos el diseño original que dice Efesios, que a nosotros nos encanta, Efesios 2.10, que dice, ustedes son la obra maestra de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Carol, ya Dios preparó cosas, habilidades, talentos y oportunidades para que caminemos en ellas. Dios ya las puso dentro de nosotros y algo muy importante que escuchando a Guillermo Dios ponía en mi corazón es que sí, él puso dones y habilidades en cada uno de nosotros, lo que se nos da natural. Como bien decía Antulio, él compartir a alguien que no conoce de su palabra, eso se le da natural. Pero si usted no conoce la palabra de Dios y solamente tiene el don, entonces se queda como cojeando a medias. Tiene el don, pero no se ha preparado. Y muchos de nosotros caemos en ese círculo que creemos que únicamente nuestros dones y talentos son, nos van a sacar a flote, vamos a poder hacerlo. Y lo dice el autor, los genes no te pueden dar el éxito si nosotros no hacemos nuestro trabajo. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pablo tenía un don natural de compartir a aquellos que no conocían, de crear ese puente entre aquellos y Jesús. Pero se preparó. Pero se preparó. Pero conocía la palabra. Cuando llegó a Atenas, él sabía que estos eran hombres que adoraban a todo. ¿Verdad? Él conocía esto. Entonces no solamente se quedó con sus dones y a esto es lo que nos está invitando James Clear. Conozca sus ventanas de oportunidad, conozca sus dones y sus talentos para que eso esté bueno y entonces prepárese. Y entonces usa esto para crear hábitos que le van a usted ayudar a construir su vida, que le van a hacer a usted crecer. Esto, el talento, los dones, solo con ellos usted no va a poder salir adelante, no le va a dar el éxito. Pero si usted sabe cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, los apresa, no se está comparando, no se quiere cambiar por el otro, no quiere decirle a Dios ¿por qué no me diste el don de Antulio para predicarle a los que no conocen tu palabra? Lo único que hago es cocinar, lo único que yo hago es tener buena sazón. ¿Por qué no le pregunta a Dios ¿para qué me diste este don? ¿Cómo yo puedo hacerlo crecer, cómo yo puedo multiplicarlo para compartir tu palabra? Al rato, su familia no conoce del Señor y usted a través de poderlos invitar, de agradar su corazón y su pancita con ese buen sazón, usted puede compartir las buenas nuevas de salvación. Tal vez a usted se le fue dado el don de hacer negocios, de hacer que el dinero se multiplique. ¿Por qué no le pregunta a Dios ¿para qué me diste este talento? Tal vez a Dios le está llevando a usted a crear hábitos de ser más generoso, de compartir esa riqueza con aquellos que no tienen, de enseñarle a otros a tener emprendimientos, a manejar mejor sus finanzas para que Dios le dio sus dones y talentos? Multiplíquelos, trabájelos, no se cuelgue de sus dones y talentos, multiplíquelos. Guillermo lo decía, fíjate, dice, nuestros genes no eliminan la necesidad de trabajar duro, solamente lo hacen más claro, nos indica a qué debemos dedicar el trabajo duro y el esfuerzo, ¿por qué? Porque al final, queridos amigos, el talento no es suficiente. Déjeme concluir a esto, la verdad, el tema de hoy es la verdad del talento sobre el talento y yo te voy a decir algo, el talento no te alcanza, no es suficiente, ¿por qué? Porque el talento te posiciona, el carácter, la palabra de Dios, sus principios, su fundamento, lo que hace en tu vida, te sostiene, el talento ya lo puedes traer, cuántas personas talentosas no hemos visto que han subido pero no han logrado sostenerse, Guillermo, y ahí está la clave. No, y fíjense que no puedo dejar de pensar en esa analogía de aquellas personas que van a los campos de fútbol de las colonias a buscar talento y encuentran a un patojo, a una niña que hoy en día juega a un fútbol y empiezan a desarrollarlo, a motivarlo, igual los que hacen concursos de canción, de talento de otro tipo y los empiezan a desarrollar y creo que lo tenemos bien claro y qué bueno que lo sacaste a colación. Pero hay otra parte que a mí me llama un poquito el deseo de poder compartir y es el hecho de que todos estos hábitos son para bendecir, ¿verdad? Son para poder sumar en la vida de otros y en nuestra propia vida. Pero la idea de generar algo que solo nosotros tengamos habilidad no es para pasar encima de todos porque éxito puede tener cualquiera. Éxito puede tener cualquiera. Pero adorar a Dios a través de nuestros talentos y nuestros hábitos son otros 20 pesos. Y creo que hay una diferencia interesante. O sea, al tener éxito me refiero gente que en un momento dado está bien, tiene de todo, pero se está perdiendo de ese amor de Dios, de ese amor de Dios, esa bendición espiritual de Dios, de ese regalo grande que es la vida eterna. Dice que te conozcan a ti. Es lo que queremos. Es lo que queremos. Es lo que queremos. Es lo que queremos con toda esta lectura, con todo lo que estamos ahorita nosotros compartiendo, que nuestros hábitos verdaderamente sea algo que te conecte al ser supremo a Dios. Totalmente de acuerdo, Guillermo y Carol y amigos que nos escuchan. Déjenme contarles que lo que nosotros como cristianos terminamos entendiendo es que la Biblia nos va a seguir hablando y hablando del tema del día de hoy y lo que Carol decía no es suficiente solo con tener algo o saber el don que tiene Guillermo que es ser amigable con la gente y él le cae bien a todo el mundo. De verdad es un don, pero lo pone al servicio del Señor. Fíjate que 2 Pedro 1, 5 al 11 nos da una luz importante porque es precisamente lo que los cristianos hacemos. No nos quedamos satisfechos con entregarle nuestra vida a Cristo, lo cual es fundamental, pero damos un paso más allá. 2 Pedro 1, 5 al 11 dice en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si te das cuenta, este es el tema para nosotros como cristianos. Nosotros no nos quedamos conformados o contentos o conformes, más bien dicho, con el talento o habilidades o dones que Dios te dio, sino que vamos haciendo lo que dice la Biblia acá, poniendo todo empeño. Añadan, esto no lo hace Dios, lo hacemos nosotros. Nosotros nos encargamos y decimos yo voy a leer la palabra, yo voy a adorar al Señor, yo voy a buscar de Él, yo voy a seguir buscando, yo voy a ir a un servicio, yo voy a estar tras Él. Y eso te va a traer una bendición enorme. Queridos amigos, estamos llegando a la recta final de este tiempo, pero hoy quiero hacer una oración, una oración para pedirle al Señor que nos permita identificar los talentos y luego decir, Señor, en qué área necesito crecer para que se junte la preparación con todos los talentos que estoy haciendo y teniendo las habilidades, los dones que Dios nos ha permitido tener y los pueda poner todos juntos al servicio de Dios para edificarlos. para compartir y para cualquier otra cosa. Permítame hacer una oración. Padre bueno, qué lindo es entender, Señor, la verdad de los talentos, Señor. Tú eres el que reparte dones, nos has dado talentos y habilidades que ya están genéticamente puestas por el diseñador que eres tú, Señor. Gracias, porque hoy entendemos que este contenido nos alumbra para entender que el talento no es suficiente, Señor, que tenemos que usar todo esto que tú nos has dado y ponerlo en tus manos, seguir construyendo el carácter, seguir haciendo lo que tenemos que hacer y poner en práctica para el servicio de otros los talentos que tú nos has regalado. No nos permitas estar ociosos, como dice tu palabra, sino tener esas virtudes que puedan fluir para bendición de muchas personas. Nuestra vida propia, la vida de nuestra familia, la vida de la gente, la empresa, de la familia, la sociedad, la iglesia misma, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que en ti somos más que victoriosos y que a ti es toda la gloria, porque lo que hacemos es para que tu nombre sea más conocido, sea famoso, sea llevado hasta los últimos lugares y confines de la tierra para gloria y conocimiento de tu nombre. Muchas gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Les había prometido hoy miércoles de recuerdo una canción precisamente. Ahí está. Prepárense. No, pero es que venía a mi corazón. con aquella canción que cantaba que decía más al Dios de toda gracia, ¿verdad? Que nos llamó a su gloria eterna. Ese mismo Dios nos establezca, nos establezca, nos fortalezca, nos, ay Dios mío, nos afirme y establezca. Así es, a Él toda la gloria. Es el Señor el que, el Dios de toda gracia, más al Dios de toda gracia, porque Él es el Rey del Universo, es el Señor de este programa, es la razón de lo que hacemos, Él es todo para nosotros, queridos amigos, y eso es lo que queremos animarlo en esta hora. Así que, mi querida Carol, qué emocionante y qué lindo programa. Yo quiero, miren, recordarles esto que leímos hoy, hasta que no hayas trabajado tanto como aquellos a quienes admiras, no puedes explicar su éxito como suerte. Y en esto me hace recordar Proverbios 13.4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, más el alma de los diligentes será prosperada. Cuando Dios hace su parte, lo que nosotros no podemos hacer y nosotros hacemos su trabajo, cosas grandes suceden. Así es, Carol. Y ahora, y ahora yo quisiera compartirle algo que es importante. Los hábitos son fáciles cuando son compatibles con tus habilidades naturales. Elige los hábitos que mejor se amoldan y se acomodan a ti. Participa en un juego que favorezca tus fortalezas. Si no puedes encontrar un juego que te favorezca, crea uno nuevo. Ah, qué tal, como dirías por allá, ah, qué talito. Qué talito. Bueno, y por último, saben, dice por acá la palabra, y a mí me encanta el Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Queridos amigos, el Dios de toda gracia, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había entretejido dentro de ti todos los talentos y dones que Él tenía para ponerlos en práctica en esta tierra. Mientras Dios te permite estar acá, querido amigo, eso es lo que hoy te estamos llamando, es la verdad de los talentos, hay que ponerlos al servicio del Señor. Queridos amigos, esta ha sido la edición para este día, miércoles 28 del año 2024, febrero, es un mes precioso, queremos agradecerle una despedida a mi querido Guillermo. Gracias por su sintonía y escoja lo mejor de usted mismo. Dios está con usted, ha puesto todo lo necesario para cumplir el propósito por el cual está en esta tierra, en este tiempo, usted es necesario. Así es, Dios te bendiga. Así es, queridos amigos, mi nombre es Antulio Castillo, hemos tenido el privilegio de estar con usted y recuerde, nosotros tres se los recordaremos siempre, ni solo, ni mal acompañado. ¡Vaya con Dios! Nos vemos, bendiciones, alza tus ojos, mira hacia arriba, las cosas buenas que son. Con Dios.